Bueno, pues, como sabéis, hoy ya es el último día de la escuela de verano y sabéis que tenemos la conferencia de los servicios sociales comunitarios y la administración local, marcos, competencias, centros, equipos, prestaciones y financiaciones. Tenemos junto a nosotros a Polificación Galvez Dazda, Secretaria General de Servicios Sociales de la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales de la Junta de la Lucía. Yo voy a hacer su presentación, por responder, y tengo la suerte de tener esta opción. Ella es de Alcalá de la Real, de Jaén, de 1951, de año menos... ¡No digo la edad! El vice-presidente de Silencio General de la Universidad de Granada, funcionaria del Fuerpo Superior Facultadivo de la Administración Oconómica desde 2010, ocupaba el cargo de delegado de gobierno de la Junta de Andalucía en Jaén, puesto que percibió como delegado de la Consejería de Salud en esta misma provincia en el año 2009-2010. Jurificación ha desarrollado gran parte de sus trayectorias profesionales en la Administración Sanitaria Andaluza, donde ha desempeñado, entre otros, los puestos de Coordinadora General de la Dirección General de Consumo, la Dirección General de Innovación Sanitaria, Sistema y Tecnología, la Dirección de la Agencia de Evaluación de Tecnologías Sanitaria de la Consejería de Salud. También ha sido jefa del Servicio de Información y Evaluación, así como su directora médica de los hospitales que hacen el procedimiento de Sevilla y Reina Sociedad de Córdoba. Yo creo que también va a tener una persona con una trayectoria muy importante y que ahora, también como secretaria general, conceden un trabajo bastante importante, pero yo sí que gustaría destacar de ella su compromiso con la Administración y siempre trabajando para que mejoramos las condiciones, ahora en este caso de los servicios sociales. Y la verdad es que lo único que puedo hablar es de ella, una persona muy humilde, muy sencilla, muy cercana, que se trae la posibilidad, lo va a ir a ver en persona y creo que le agradezco que una vez más podamos contar con ella para la Escuela de Verano, para que nos fuente hoy. Dentro de un dato, pues que vamos a estar en un caso de verlo con ella y que esperemos que la información que nos salga de, os sea de interés para todos nosotros. Así que muchísimas gracias a todas y muchas gracias a todas. Bueno, pues muy bien, muchas gracias, olvido, la verdad es que me voy a poner un poco colorada, ¿eh? Nací en 1959, ¿eh? Aunque, a ver, un año tiene una edad, pero me siento joven, con energía y con ganas de seguir peleando, luchando, porque vosotros y vosotras lo merecemos. Quiero que mis primeras palabras sean para reconocer vuestro día a día, vuestro compromiso, vuestro trabajo, lo que hacéis es encomiable, creer en eso. Y creo que desde los servicios centrales, desde las administraciones públicas, lo que tenemos que hacer es facilitar vuestro trabajo, evitad que os coméis. En muchas ocasiones queréis, pero os veis con el tiempo limitado, os veis envueltos en una burocracia, estáis ejerciendo muchas veces su administración. Y vosotros, muchos de vosotros, tenéis vuestra formación, vuestra titulación, vuestro ámbito de competencia. ¿Qué hay donde nosotros tenemos que hacer un esfuerzo? Un esfuerzo precisamente, bueno, pues para que hagáis más de intervención comunitaria, para que tengáis tiempo para fortalecer las relaciones en el ámbito comunitario, que son las que dan fruto, que son las que identifican con vosotros los problemas y las necesidades de nuestros vecinos y nuestras vecinas. Y que es donde yo creo, en el ámbito preventivo, en el ámbito comunitario, donde tenemos que hacer ese esfuerzo. Y vosotros, estoy segura y convencida de que tenéis formación y tenéis vocación. Es muy importante. La actitud para mí es lo más importante. El compromiso de las personas, de los profesionales. Y creerme, para nosotros, sois nuestro principal activo. De nada serviría tener grandes centros, grandes instalaciones, tener equipamiento, si no contamos con el mayor tesoro que sois vosotros. Con vuestra formación, con vuestra cualificación, con vuestro compromiso personal para los que más nos necesitan. Sobre todo, para las personas que están en riesgo y que son frágiles, que son vulnerables. Y ahí siempre estáis vosotros. Así que, yo quiero comenzar con un reconocimiento y un aplauso para vosotras y para vosotros. Os lo merecéis, ¿eh? Y ya empezamos. Entramos en materia... Yo sí que en el día de hoy, espero no cansaros mucho, tengo el honor de estar aquí con vosotros. Espero que me trasladéis. Y vengo interesadamente. A parte de que al presidente de la Diputación y a Olvido, nos puede una decirle que no le dedica una hora y a vosotros, pero sí quiero también que con lealtad, con confianza, me trasladéis vuestras inquietudes, vuestras experiencias. Me digáis cuáles son las dudas. Estamos viviendo ahora mismo unos momentos apasionantes. Tenemos por delante toda una trayectoria. Y queremos que vosotros seáis los principales agentes de la construcción de nuestro sistema público de servicios sociales. Un sistema que tiene años ya de trayectoria, pero que yo creo que nos queda mucho, mucho por hacer. Y tenemos ya el amparo legal que nos faltaba. Fijaros, que en sanidad, en salud, Olvido lo decía, yo he trabajado gran parte de mi trayectoria profesional en salud. Pero salud, allá por el año 86, disponía de una ley básica, de una ley estatal, con el NEDU, de servicios sanitarios, del sistema sanitario público. Y desde el año 86, la salud se convirtió en un derecho. nosotros, sin embargo, fijaros, hemos tenido que tirar del estatuto político porque no tenemos una ley básica estatal de servicios sociales. Dicho esto, creo de verdad que estamos viviendo momentos apasionantes, que tenemos una gran oportunidad para introducir los cambios que hoy, en el siglo XXI, las personas nos reclamen. Y lo queremos hacer con vosotras y con vosotros. Y queremos, además, dar una respuesta adecuada a las necesidades de la ciudadanía. Y vosotros tenéis mucho que decir y mucho que aportar al sistema público de servicios sociales. Insisto, creo que es un momento que va a representar un antes y un después. En Andalucía, un antes y un después porque sabéis que los servicios sociales han estado montados bajo un sistema de subvenciones. No hemos tenido un sistema garantista. Por primera vez, por primera vez, a nivel nacional, una ley autonómica reconoce prestaciones garantizadas que son derechos subjetivos para la ciudadanía. Ahora después hablaremos largo y tendido de todo este tema. Lo que sí está claro es que con esta ley consolidamos el cuarto pilar del Estado de Bienestar. ¿Y cuál es ese cuarto pilar? Que no es la de tendencia, que son los servicios sociales. Pretendemos precisamente eso, consolidar este cuarto estado del cuarto pilar del Estado de Bienestar. Y además, garantizando universalidad. Universalidad en el acceso, garantizando y consolidando el sistema público de servicios sociales. Haciéndolo más ágil, más eficaz, más eficiente de forma y manera que se responda de forma adecuada a las necesidades de la ciudadanía. Y se reconoce y se refuerza lo que son los servicios sociales comunitarios. Porque vosotras y vosotros, que sois los que le dais cuerpo a los servicios sociales comunitarios, sois la puerta de entrada del sistema. Y no refuerzar los servicios sociales comunitarios y reconocerlos serían un caso de errores. Y fijaros, esta ley no habla como en la anterior ley de a qué sectores de población se dirigen las medidas ni los artículos. Habla de cobertura de necesidades. Necesidades de acceso a los recursos públicos. Necesidades de que las personas tengan un entorno adecuado de convivencia en el ámbito personal, familiar y social. Que puedan integrarse plenamente en la sociedad. Que gocen de plena autonomía tanto en lo relativo a las carencias materiales como a las funcionales. También se hace especial hincapié en la participación social. ¿Y esto qué es lo que requiere? Pues para dar respuesta a estas necesidades es fundamental que hagamos enfoque integral. Que se dé una atención que gire en torno a la persona, al grupo, a la comunidad. Que es donde reside esa necesidad y afortunadamente bueno, ya lo habrán dicho en sesiones anteriores. Ya con la sentencia de marzo del año pasado del Tribunal Constitucional que anuló por unanimidad la disposición transitoria segunda de la ley de racionalización y sostenibilidad de la administración local desaparecieron las alarmas. Sabéis que esta ley era una amenaza para las administraciones locales. era una amenaza para las competencias. Es que le quitaba las competencias a los ayuntamientos cuando por nuestra parte está muy clara el propio estatuto de autonomía, el artículo 92 del estatuto de autonomía habla de qué competencias son las que tienen los ayuntamientos y las entidades locales. Después la ley básica de régimen local o la ley de autonomía local habla de competencias propias de los ayuntamientos en materia de servicios sociales y es evidente que la participación nosotros bueno pues tuvimos un texto en la ley que fue muy muy participado en una primera fase de tramitación recibimos más de dos mil alegaciones pero desde luego se ha ido enriqueciendo porque han participado entidades lo que tenemos que tener muy claro es que nuestro sistema tiene unas características específicas los servicios sociales tienen y la propia comunidad europea en su directiva lo reconoce la especificidad de los servicios sociales las características que tienen y os digo que la ley nuestra ha sido muy muy participada recibimos ya en el trámite parlamentario recibimos más de cuatrocientas enmiendas y de esas enmiendas se han aceptado más del sesenta por ciento ha sido una ley que se aprobó por mayoría absoluta en el parlamento con lo cual bueno yo creo que la participación y la participación de los servicios sociales comunitarios en la elaboración de la ley la ha enriquecido sustancialmente ¿no? el artículo veintiséis de la ley habla del sistema público de servicios sociales como una red una red articulada que se estructura en dos niveles una red de servicios de prestaciones y de recursos y además que se estructura en dos niveles el primer nivel los servicios sociales comunitarios y un nivel primario es este nivel especializado de los servicios sociales comunitarios bueno conformado por recursos y por prestaciones y por servicios que requieren una especificidad y que por otra parte cuando se invica en el ámbito local es porque requieren de una proximidad en la prestación de estos servicios el nivel primario ahí estáis vosotros están los servicios sociales comunitarios por otra parte debo deciros que el artículo veintinueve el mismo artículo perdón veintiséis de la ley específicamente habla de que reglamentariamente se establecerán estas prestaciones estos servicios y estos recursos que han de integrar el primer nivel y el nivel especializado y que en cada uno de estos niveles debemos de trabajar con protocolos hay que establecer protocolos específicos para actuar y actuar no solamente en el ámbito de la atención para cubrir una necesidad tenemos que actuar en el ámbito de la prevención y como no cuando se da una situación de emergencia o de urgencia ¿vale? o sea que estos protocolos deben de amparar estos tres ámbitos el ámbito preventivo el ámbito asistencial de atención y el ámbito de urgencia y emergencia social que en un momento determinado pueda presentarse un tema muy importante y es que los servicios en esta ley blindan a los comunitarios y blindan la titularidad y la gestión pública y esto es muy importante hasta hasta que no se ha aprobado esta ley no teníamos por escrito en ninguna norma que reconociera la titularidad de los empleados de los servicios sociales comunitarios y además lo dije expresamente que los servicios sociales comunitarios han de ser de titularidad y gestión pública y además la ley reserva y esto es muy importante esto se introdujo en la tramitación parlamentaria y yo creo que es el espíritu del legislador y del parlamento y estaban de acuerdo estuvieron de acuerdo todos los grupos políticos en su momento y es reservar una serie de competencias a las administraciones públicas tanto en el ámbito autonómico como en el ámbito local de diputaciones y de ayuntamientos ¿no? esto fue muy importante y está recogida en el artículo 44.2 que concretamente viene a decir que quedan reservadas a la gestión directa por parte de las administraciones públicas comunidad autónoma ayuntamientos y diputaciones las siguientes prestaciones ¿no? el servicio de información valoración orientación y asesoramiento tanto del nivel primario como del nivel especializado otra cuestión que se introduce por primera vez en nuestra comunidad en una normativa que es la elaboración del proyecto de intervención social es el elemento nuclear el que debe guiar las actuaciones en el ámbito de los servicios sociales pero no solamente la elaboración del proyecto de intervención social sino también su evaluación su seguimiento otra de las cuestiones que quedan reservadas a una gestión directa de las administraciones son las funciones las funciones de los equipos de los de los profesionales de referencia y del equipo profesional de los servicios sociales comunitarios este es el blindaje que os decía y también la gestión de las prestaciones económicas que estén previstas en el catálogo de servicios del sistema público de servicios sociales y esto se refleja como digo en el artículo 44.2 y además en el artículo 100.2 señala que quedan reservadas a gestión pública no solamente gestión directa sino gestión pública porque os decía nuestro sistema y sistema público nosotros no podemos obviar el peso que tiene la iniciativa social nuestro sistema público es un sistema mixto un sistema donde la iniciativa social y además yo creo que hay que reconocer la labor que hace son complementarios a la gestión pública que nosotros hacemos y que evidentemente es un sistema mixto el que tenemos a diferencia de otros sistemas de protección social como es el sistema sanitario el sistema sanitario es eminentemente público en cuanto a derechos y a garantías nosotros como administración pública tenemos la responsabilidad pública de las prestaciones y de los servicios el control de calidad la planificación todo esto es público pero luego en cuanto a provisión de servicios es mismo tenemos conciertos con entidades privadas y con entidades de iniciativa social a ver que no quiero aburrir mucho pero bueno ahora en cuanto a disyunción de competencias la ley marca muy claramente que competencias tiene el consejo de gobierno que competencias tiene la consejería de igualdad y políticas sociales y que competencias tiene la entidad de los tableros el consejo de gobierno establecer las prioridades las directrices en políticas sociales de servicios sociales aprobar el catálogo que ahora después diré como vamos porque yo hoy lo que quiero es deciros en que momento procesal estamos de desarrollo de la ley ¿vale? y que quede desde este momento muy claro que no queremos hacerlo solos ¿eh? que queremos contar con vosotros que queremos que conozcáis perfectamente en que momento estamos os pediremos de hecho estamos trabajando con la federación andaluza de municipios y provincias hemos trabajado ya el catálogo de prestaciones y han hecho aportaciones muy muy interesantes y queremos contar con vuestra experiencia y desde luego con vuestras aportaciones os decía que el catálogo se va a aprobar por consejo de gobierno y además por decreto el catálogo se revisará cada cuatro años porque entendemos que debe ser una herramienta que se adapte a las nuevas realidades ¿vale? por otra parte estamos el consejo de gobierno tiene que aprobar el plan estratégico de servicios sociales es muy importante que tengamos un plan estratégico que sea el que nos vaya guiando y que todos los niveles de intervención estén alineados con el plan estratégico también tienen que establecer los criterios y las fórmulas para la coordinación general dentro del sistema de servicios sociales una coordinación que no solamente debe ser vertical entre niveles y entre dentro de un mismo departamento de la consejería de igualdad y políticas sociales y del sistema público sino que por la propia naturaleza como sistema de protección social tenemos que coordinarnos con otros sistemas de protección con empleo con salud con vivienda con justicia que os voy a contar yo a vosotros que no lo veáis y que no lo hagáis porque de hecho lo estáis haciendo día a día ¿no? también el consejo de gobierno es competente para fijar los precios públicos que correspondan a las prestaciones de servicios sociales sin prejuicio lógicamente de las previsiones que ya están contempladas en la ley de tasas y precios públicos de la comunidad autónoma de Andalucía otra de las competencias es el CER la potencia sancionadora de acuerdo con lo establecido en la misma ley ¿no? y algo muy importante que a mí me da tranquilidad que queréis que os diga yo lo quiero trasladar vamos a ver la ley establece que el consejo de gobierno debe garantizar las suficiencias financieras y técnicas de las prestaciones garantizadas en el catálogo con lo cual amigos estamos hablando de derechos subjetivos ¿eh? y que cualquier persona puede ante cualquiera ante la administración de justicia si nosotros no damos respuesta a un derecho subjetivo puede reclamarlo ¿vale? entonces hemos querido blindar blindar este tema para que estas prestaciones garantizadas no estén sujetas a la disponibilidad presupuestaria porque entonces ¿qué estamos haciendo? se queda todo en una declaración de voluntades ¿eh? así que estas son las competencias en principio que esta ley establece para consejo de gobierno para la consejería competente en materia de servicios sociales en este caso la consejería de igualdad y políticas sociales evidentemente tiene la competencia de adoptar las medidas necesarias para ejecutar las directrices que establece y aprueba el consejo de gobierno en materia de servicios sociales y además ejecutarla y desarrollar las disposiciones y acuerdos necesarios para que estas directrices se lleven a cabo tiene la competencia de la superior coordinación de todas las actuaciones y la superior dirección tiene que elaborar y aprobar el plan estratégico de servicios sociales y los planes sectoriales sabéis que hay planes en el ámbito de drogas en el ámbito de 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 otros de infancia en fin por sectores ¿vale? tiene que aprobar algo que sé que estoy muy interesado y que vamos a hablar y que yo quiero escucharos también tenemos que elaborar y aprobar el mapa de servicios sociales de Andalucía y además tenemos un año ¿eh? porque si os digo no lo he dicho pero la ley entró en vigor el día 17 o 18 de enero y ya vamos contando para atrás ¿eh? y tenemos un año para que el Consejo de Gobierno apruebe el catálogo un año para que la consejera por orden apruebe y sacar el mapa de servicios sociales no se os escaparán que estamos trabajando lógicamente ya en el mapa ¿eh? y en la ratio que tanto nos preocupa aún a todos ¿eh? y estamos trabajando en la carta de derechos y deberes también que aunque la ley es muy explícita hablando de los derechos de la ciudadanía en general de los deberes de los usuarios de los derechos de los usuarios cuando están en residencias y demás pero se está trabajando porque además esta carta de derechos y deberes es la antesala a la estrategia de ética que vamos a a elaborar y es la antesala también al código de ética que queremos que se ponga en marcha en el sistema público y queremos hacerlo evidentemente con vosotros código de ética en el ejercicio en la práctica profesional y código de ética en la provisión de servicios que afecta a las entidades y a las empresas ¿eh? en la provisión de servicios tenemos también un año así que estamos de verdad a tope pero ilusionados y con energía tenemos un año para formular el plan estratégico de servicios sociales y estamos ya trabajando en él y además estamos trabajando os digo con la inestimable colaboración ahora en principio del Instituto de Estadística de Andalucía y del Instituto Andaluz de Administraciones Públicas porque este plan estratégico lleva implícito un diagnóstico de situación una evaluación previa muy importante de qué impacto estamos teniendo una evaluación previa de resultados de cómo estamos en el desarrollo de las directrices y las políticas sociales y un análisis y un diagnóstico de situación para poder hacer propuestas concretas que nos dirijan a mejorar en definitiva la calidad de vida de las personas y a mejorar también las condiciones de trabajo de los profesionales y de las profesionales ¿no? estamos ahora mismo ahora mismo inmersos en este en esta evaluación y en este diagnóstico de situaciones ¿vale? por otra parte ¿qué competencias tenemos nosotros? pues definir algo de la gente que considero muy muy importante la estrategia de calidad y sostenibilidad del sistema público de servicios sociales estamos definiendo el sistema de información de servicios sociales porque tenemos bueno en la consejería hay 28 sistemas de información que tengamos identificados dentro de lo que es la consejería de igualdad y políticas sociales y el registro de entidades de centro y servicios sociales elaborar por otra parte y desarrollar los protocolos ¿os acordáis que yo decía el consejo de gobierno tiene la competencia de establecer los criterios generales pero nosotros tenemos que elaborar los protocolos protocolos de coordinación con otros sistemas de protección sociales conceder y gestionar las prestaciones que a nivel autonómico están definidas ¿no? y se consideran de ámbito autonómico y luego también aprobar instrumentos técnicos comunes de intervención social sabéis que la ley marca dos herramientas dos instrumentos que yo creo también que van a representar un antiguo después en el trabajo de ellos vosotros tenéis una carga terrible tenéis una carga en los informes sociales que eso tiene nombre demanda de otros sistemas de protección social vamos a evitar y vamos a evitarla y vamos a facilitar la coordinación y la comunicación entre profesionales y eso lo vamos a hacer a través de la historia social la historia social electrónica única no el lobo que no tengamos una historia donde quede reflejado toda la trazabilidad y toda la intervención y las prestaciones es que en el momento en que tengamos la historia social es que el propio usuario va a poder descargarse ese informe y vosotros no tenéis que estar duplicando es que para cada prestación que una persona a la que pueda tener derecho o están pidiendo informe social imaginaros para el tema por ejemplo ahora que se me ha venido a la cabeza ahora mismo que estamos con el plan extraordinario de ayuda a la contratación pues no están pidiendo informe social para ver las personas que son vulnerables y para que desde la oficina de empleo puedan ofrecerle un contrato por temporal que sea eso es una realidad bueno pues pretendemos que esa historia social que entendemos va a facilitar la comunicación entre profesionales porque bueno se van a establecer lógicamente privilegios de acceso a esa información vamos a garantizar como no puede ser de otra manera vamos a garantizar lo que es la protección atendiendo a la ley de protección de datos y ahí en esa historia social yo estoy convencida de que el propietario en la persona y vosotros sois los que construir el contenido el conocimiento que aporta y la información y vosotros os vais a poder comunicar entre profesionales lógicamente ¿no? de la historia social estamos ya definiendo tenemos un proyecto no sé si os lo comentó el otro día el viceconsellero no sé si os lo comentó tenemos un proyecto europeo estamos definiendo la arquitectura tecnológica y se está definiendo las funcionalidades de la historia social para que sea interoperable para que vosotros perfectamente podáis acceder a nuestras bases de datos y nosotros a las vuestras y para que podamos funcionar como está la historia de salud por lo mismo que vosotros tenéis que tener herramientas para trabajar y es nuestra obligación que eso sea posible así que ya os digo están participando en este proyecto es un proyecto piloto el que estamos desarrollando y que está financiado por la Unión Europea están participando el Ayuntamiento de Dos Hermanas la Diputación de Sevilla están participando diferentes unidades de la consejería todas las direcciones generales y están participando definiendo los paquetes funcionales que también un centro por aquello que yo decía que nuestro sistema es un sistema mixto un sarco habitante porque tiene diferentes modalidades de atención tiene lo que unidades de día atención residencial y también nos interesaba mucho establecer un sistema de información no perder la información de esa provisión de servicios así que estamos ahora mismo inmersos en lo que es la definición funcional y la definición de la arquitectura tecnológica necesaria para la implantación de la historia social electrónica en Andalucía otra de las herramientas que la ley también establece y que además yo creo que va a representar un antes y un después es la tarjeta social la tarjeta social vosotros sabéis que ahora tiene las personas mayores de 65 años tienen una tarjeta hay diferentes tarjetas pero queremos nosotros en Andalucía que cada persona al igual que la tarjeta sanitaria tenga una tarjeta social independientemente de que use o no el sistema público de servicios sociales pero que sea la llave la puerta de entrada a nuestro sistema y que además pues claro el ministerio hablaba no sé si había escuchado hablaba de una tarjeta social sociosanitaria nosotros no queremos esa tarjeta porque eso estigmatiza nosotros queremos una tarjeta universal que es bueno como estamos estamos brindando derechos estamos garantizando el acceso universal en igualdad de oportunidades para toda la ciudadanía queremos una tarjeta que sea inteligente que pueda tener los chis necesarios por si una persona es mayor de 65 años y tiene derecho a determinadas prestaciones que esté en esa tarjeta inteligente que no tengan que llevar 18 papelillas o 18 tarjetas y que su información y el acceso a sus derechos sea a través de esta tarjeta social yo creo por eso digo que yo estoy emocionada que yo creo que hombre va a pasar tiempo no seamos tampoco a mi no me gusta generar una falsa expectativa es decir que de la noche a la mañana vamos a cambiar ya os digo yo que esto requiere un tiempo de desarrollo que es en el momento en el que estamos pero os digo que lo conseguimos porque hay voluntad y porque hay aquí mucha experiencia acumulada eso es lo más importante a ver también somos competentes desde la consejería para suscribir convenios convenios con el ministerio con la administración del estado con la administración local el consejo de la consejería es competente para impulsar y ahora después hablaremos de esto la formación y os hablaré en la clausura un poquito porque no quiero no quiero agoniar no quiero cansar pero bueno impulso de la formación en el ámbito de los servicios sociales impulso también de la investigación y la innovación y además no solamente impulsar la investigación sino garantizar que se difundan los conocimientos que se generan a resulta de la investigación y esto también la consejería es competente en materia de autorización acreditación y registro de entidades centros y servicios esta ley alivia mucho y estamos aliviando todos los procedimientos ¿por qué? porque hay centros que bueno para acreditarse esto era yo me siento aquí cómoda con vosotras y con vosotros un montón de papeles un montón de historias y hay centros que con una comunicación a nosotros es más que suficiente siempre que se garantice dos cosas dos líneas rojas ponemos nosotros ¿qué? la seguridad de las personas y la calidad garantizándose con declaración responsable de los titulares de las instalaciones y de los equipamientos es más que suficiente siempre que haya seguridad para las personas que no haya tragresión en los códigos de edificabilidad y se cumpla la normativa y haya calidad y haya una memoria funcional vamos a quitar burocracia y vamos a quitar tiempo porque no parece lógico que una persona que sea emprendedora por aquello de que nuestro sistema es mixto una persona que quiera invertir en el ámbito de los servicios sociales tarde no sé cuánto tiempo en que se le acredite un centro y que tenga que pasar por 18 ventanillas o 18 mesas y que luego después de no sé cuántos meses tenga que renovar esa acreditación del centro que de verdad os digo que con una comunicación administrativa más que suficiente la ley la ley también establece eso y ahora mismo estamos ya tramitando el decreto de acreditación de autorización y de comunicación del centro y establecimiento una vez aprobado el decreto pero estamos trabajando en paralelo se van a definir las guías de funcionamiento por orden vamos a definir todos los requisitos materiales y funcionales y en esos requisitos materiales y funcionales están las actividades por prestación y por centro estamos ya trabajando en esta guía de funcionamiento también la consejería tiene que fomentar como no la participación ciudadana el que tengamos cada vez más asociaciones más voluntarios arbitrar cómulas de ayuda mutua y prestar como no puede ser de otra manera apoyo a los órganos de participación y cooperación que están previstos en la ley ejercer la potencia inspectora pero la potencia inspectora no desde un punto de vista sancionado que bueno cuando haya que sancionar porque se incumpla la normativa habrá que hacer ¿verdad? y tenemos competencia para ello pero fundamentalmente para nosotros la inspección debe de garantizarnos el normal funcionamiento y el buen funcionamiento de la institución y debe de informarnos de la calidad en la prestación de servicios y que se cumple lógicamente las disposiciones que están establecidas reglamentariamente y además debe de se le atribuye las competencias de coordinación y supervisión de las potestades relacionadas con los servicios sociales que sean ejercidas por entidades de gestión pública que también la hay dentro de nuestra comunidad autónoma y que están contempladas en la ley 9 barra 2007 de la administración de la junta de Andalucía y ahora vamos al medio ¿cuáles son las competencias de las entidades locales? las entidades locales ya os decía anteriormente vienen las competencias definidas en el artículo 92 del estatuto nuestro de autonomía para Andalucía también vienen definidas en la ley de base que habla de competencias generales en la ley de base de régimen local y en la ley de autonomía local de Andalucía que habla de competencias propias de las entidades locales en normativa sectorial y específicamente la ley establece que las entidades locales son las competencias y hasta ahí podíamos llegar ¿no? de estudiar y analizar y detectar las necesidades sociales en su ámbito territorial también de elaborar planes locales planes locales en materia de servicios sociales planes que deben de estar alineados con el plan estratégico como decía del sistema público de servicios sociales y son competencias como no en gestionar las prestaciones de los servicios sociales comunitarios competencias plenas por otra parte se le atribuye que las entidades locales deben de proporcionar espacios centros centros personal a los servicios sociales comunitarios así como aportar la financiación para el mantenimiento de todas las instalaciones que están destinadas a los servicios sociales promover en el ámbito evidentemente en su territorio ¿no? promover el establecimiento también de servicios sociales especializados en su ámbito territorial coordinar actuaciones que en su ámbito desarrollen otros servicios de protección social educación vivienda salud otros servicios y fomentar también yo creo que esto es obligado para toda la administración la participación ciudadana con programas de sensibilización social promoviendo el que día a día vayan incrementándose el número de asociaciones promoviendo el voluntariado y otras formas de ayuda mutua estas son las competencias que la ley otorga a las entidades locales y además procurar que haya la mayor eficacia y rentabilidad social a los recursos disponibles fomentando la colaboración interadministrativa y además la ley dice que que estas competencias los ayuntamientos y las entidades locales deben ejercerla en el marco del plan estratégico de servicios sociales de Andalucía de acuerdo a la planificación territorial establecida en el mapa de servicios sociales de Andalucía por otro lado los municipios podrán optar a prestar a prestar los servicios sociales comunitarios a través de la asistencia que las diputaciones provinciales ofrecen a los municipios de menos de 20.000 habitantes y aquí si quiero reconocer la labor extraordinaria labor que las diputaciones están llevando a cabo si no sería imposible vosotros imagináis aquí en Granada ¿cuántos municipios tenemos? 172 municipios y vosotros lleváis 160 me está diciendo mil o sea que imaginad es fundamental y yo desde aquí de verdad quiero expresar mi máxima admiración y reconocimiento al compromiso de la legislación provincial si no sería imposible articular esta red por aquello de que hay pueblos muy pequeñitos pueblos la alfujarra que os digo yo para articular esta red y poder acercar los servicios a la ciudadanía desde luego necesitamos el compromiso y la intervención como la diputación provincial lleva tantos años trabajando y empeñado en mejorar día a día los servicios que se están prestando y la ley reconoce las competencias y las funciones y esto es una novedad de la ley nueva de servicios sociales quiero deciros porque la anterior ley no hacía adicción a las diputaciones provinciales y yo creo que aparte de justicia es fundamental porque para actuar hay que tener más colegados y tenemos que tener ese recuerdo y ese reconocimiento competencial en una norma y bueno continuando con mi con mi exposición viendo lo que me proponía esta familia que yo hablara el artículo 27 de la ley habla de los servicios sociales comunitarios como la estructura nuclear la estructura básica de nivel primario de los servicios sociales y algo muy importante y es que la organización y gestión de estos servicios y sus centros corresponden a las entidades locales de cada territorio en el ámbito municipal o supramunicipal y además debe de hacerse en el marco de la planificación autonómica y en el ejercicio de las competencias propias que tanto el estatuto como la ley de base de régimen local y la ley de autonomía de Andalucía le confiere los servicios sociales comunitarios se configuran como el primer nivel primer nivel de referencia para hacer una valoración una valoración de las necesidades para realizar una planificación para proponer una intervención ante este diagnóstico de situación para hacer un tratamiento para hacer un seguimiento y una evaluación y para llevar a cabo una coordinación con otras instituciones del sistema público de servicios sociales garantizando algo que la ley blinda que es el acceso universal en igualdad de oportunidades para todos los andaluces y andaluzas para las personas usuarias para las familias para las unidades de convivencia y para los grupos de la comunidad y esto es así esto se plantea por ley y además fijaros establece competencia y nivel de referencia a esto a los servicios sociales comunitarios no solamente para atender situaciones de vulnerabilidad sino también para prevenir estas situaciones de vulnerabilidad también para valorar las necesidades planificar una intervención para coordinarse con otras instituciones definitiva para responder como decía al principio responder a las necesidades pero necesidades no solamente individuales sino también grupales familiares y comunitarias que es muy importante y ahí de verdad en las necesidades comunitarias ahí tenemos que hacer porque es que os hemos exigido si hay que reconocerlo y yo soy humilde os hemos exigido y os hemos dado unas cargas de trabajo que os han restado tiempo para la intervención sanitaria que también hacéis vosotros también no también además de sino bien de calidad estéis formados y es importante es importante que a través de vuestro trabajo os liberemos tiempo para que estéis en el servicio es importante que tengáis tiempo para establecer esas redes ese marco relacionar que es lo que hace que cambie una comunidad es lo que hace que se propulse en cambio y que la gente se sienta artífice de los programas de intervención eso es muy importante para el éxito de vuestro trabajo y para el éxito de todos vosotros si la gente no siente como suyo los programas de intervención y además no participan en su diseño el resultado no es tan bueno como el que como cuando hay una participación la gente se siente parte y arte del proyecto de intervención comunitaria que se lleve a cabo con un determinado grupo o en una comunidad concreta y yo creo que ahí tenemos que hacer un esfuerzo y tenemos que ir adecuando las ratios para que eso sea posible y para que vosotros podáis trabajar con holgura y con los conocimientos que os atesoran deciros también que el artículo 28 esto es un ladrillo lo siento pero es que tengo tengo que tengo que dirigir la charla en esa dirección el artículo 28 de la ley establece las funciones de los servicios sociales comunitarios ya habían pasado aquí una retaína que son esperaron una pilafolia 28 puntos de funciones con esto ya lo estoy diciendo todo es decir que cuando yo he reconocido vuestro trabajo con los servicios sociales comunitarios no es un ente aislado los servicios sociales comunitarios sois vosotros los que lo hacéis posible y concretamente bueno partiendo de la información valoración orientación y asesoramiento sobre prestaciones sobre los servicios sobre el acceso a los recursos del sistema público también tenéis las funciones de poner en marcha actuaciones de carácter preventivo y terapéutico tendencia a propiciar el desarrollo y la integración social de la gente y para que esta prevención disminuya las situaciones de vulnerabilidad y de riego social por otra parte tenéis la hace el diseño y desarrollo de intervenciones que promueve la autonomía de las personas su bienestar su calidad de vida la identificación e intervención de situaciones en riego de exclusión o situaciones de exclusión situaciones también y esto es muy importante en los días en los momentos y la época por la que estamos atravesando me refiero a la violencia de género a que sois vosotros los primeros que detectáis cuando una mujer tiene amenazas o es víctima vos que estáis estáis cerca de la gente sois los que le ponéis rostro a la necesidad nosotros desde Sevilla ya os digo que no a nosotros nos llevan las notificaciones pero realmente quien estáis viviendo el día a día sois vosotros y lo estáis identificando y esas funciones se reconocen como se reconoce también las situaciones y vosotros identificáis situaciones de violencia intergeneracional la dependencia vos no estáis soy la primera puesta detrás cuando una persona quiere que se le valore la dependencia y también identificáis la desprotección que tienen algunas personas en un momento determinado la situación de vulnerabilidad analizáis y hacéis una valoración integral de las demandas de las necesidades que tiene una familia o un grupo o una comunidad así como del grado de complejidad de las situaciones que en un momento determinado se presenta estáis atendiendo situaciones de emergencia y situaciones de ausencia tenéis una función y esto es nuevo en Andalucía que es la elaboración del proyecto de intervención social en estos momentos se va a constituir a nivel de servicios central un grupo de trabajo para definir el proyecto de intervención social definir el modelo porque lógicamente debe en Andalucía debemos tener un modelo que defina que es lo que aunque la ley ya dice que es lo que tiene que contener el proyecto de intervención social de cara a un diagnóstico de situación establecer unos objetivos un plan de intervención y una evaluación y seguimiento pero hay que profundizar un poquito más entonces se va a constituir ya os digo en estos días un grupo de trabajo donde van a estar presentes representantes de los servicios sociales comunitarios es fundamental la Federación Andaluza de municipios y provincias y técnicos de la Consejería de Igualdad y Política Social y cuando hablo de Consejería entenderme también que hablo de delegaciones provinciales territoriales ¿vale? vamos a trabajar ya en la definición del marco del proyecto de intervención social porque además es el que va a garantizarnos la continuidad y es el que debe de garantizarnos la atención integral que las personas y las familias merecen ¿eh? y es el objetivo de este proyecto de intervención social el seguimiento y la evaluación lógicamente soy competente para hacerlo la derivación a resulta de las propuestas que manejen en este proyecto de intervención igual es necesario derivar a un nivel especializado pues vosotros esas funciones pues también entran dentro de vuestro ámbito competencial la sensibilización como no y comento de la participación activa de la comunidad a la que atendéis precisamente en búsqueda de respuestas colectivas en búsqueda de esa animación y de esa respuesta y eso que yo decía antes en palabras coloquiales el que la gente se sienta parte de nuestro proyecto y parte del proyecto que se dirige a su comunidad que participe porque ellos mejor que nadie quieren que en su municipio en su ámbito en su entorno se mejoren las condiciones de vida y es fundamental o implicamos y esto es un compromiso social que debe de ser compartido y colectivo por diferentes agentes aquí ya se acabó el paternalismo que a veces no ha movido y además bueno pues muy lo hable muy lo hable pero aquí ya también a las personas yo creo que debemos implicarlas y debemos implicarlas porque bueno no solamente implicarlas unidireccionalmente sino también de forma colectiva ¿no? tenéis la competencia para promocionar la animación comunitaria la participación social solidaridad y voluntariado social en el marco de vuestra comunidad la coordinación con otros sistemas con los servicios sanitarios de atención primaria esto es fundamental y especializada con especial atención al área de salud mental establece la ley para el diseño de servicios paquetes integrados que den respuesta a las necesidades de atención social y sanitaria de la población de referencia coordinación también con el sistema de salud ¿verdad? para que haya una atención integral a las personas menores de edad de forma simultánea y continuada y también para apoyar a las familias por otra parte coordinación y esto es muy importante en los momentos en los que estamos viviendo con los servicios de empleo ¿para qué? pues para lograr el máximo de inserción social y laboral de las personas que tienen dificultades y vosotros además seguro que lo habéis detestado porque a mí me lo había hecho llegar y es que a nuestra puerta a vuestra puerta la vuestra puerta es la mía ¿eh? están están llamando personas personas que en otras ocasiones clase media que no habían tenido que recurrir a nosotros ¿verdad? y vosotros lo dejáis atendiendo personas que sienten preguntas de llamar a nuestra puerta y aquí tenemos que hacer todo y yo lo pido ¿eh? un esfuerzo un esfuerzo por cambiar la cultura de nuestra sociedad los servicios sociales no solamente somos los que nos dedicamos que también a las personas que están en exclusión social los servicios sociales somos mucho más que y las funciones que hoy estoy trasladando lo demuestran los servicios sociales con orgullo lo digo somos un sistema de protección social y hay que airearlo con orgullo y nosotros vamos a hacer todo lo posible nos lo prometo porque así sea tenemos que cambiar la mentalidad de la gente pues no que parece que somos aquí la exclusión no no nosotros somos agentes activos de nuestra sociedad necesarios que estamos dando respuesta y que queremos mejorar en calidad la respuesta que ofrecemos y que tenemos voluntad de incrementar los recursos poco a poco según podamos también os lo digo pero estamos en esa línea y también tenéis vosotros las funciones y lo hacéis me conto de coordinaros con los servicios públicos de vivienda hay personas que desgraciadas no pueden pagar el alquiler que tienen amenazas de desahucio y a que os llegan a vosotros llegan ¿verdad? y vosotros a veces os sentís con las manos muy villas lo sé también lo sé pero tenemos que seguir entre todos remando remando para que se arbitren sistemas de protección social en vivienda que den respuesta a estos colectivos y gente que no pueden pagar la factura de la luz y os llega a vosotros ¿verdad? y vosotros a través de las prestaciones complementarias que dicho sea de paso son 392.000 personas y familias en Andalucía las que se han atendido los últimos datos que yo tengo para atender por vuestra parte todas estas cuestiones más de 35 millones de euros al año se ofrece el coste que tenemos en los comunitarios precisamente para atender estas situaciones de urgencia y emergencia social ya de entrada os digo os digo y esto es una novedad habéis escuchado que Madrid está o va a regular el bono bono social y que afecta a las elecciones bueno ayer desde la Consejería de Igualdad y lo firmó la servidora firmamos una serie de alegaciones porque no estamos de acuerdo con la propuesta si os metéis en la página del Ministerio de Industria veréis el real decreto que propone que regula el bono social me parece una pasada ya os digo pero una pasada por no que quieren cargar a la administración local el 50% de las facturas del coste de las facturas impagadas por un usuario seguro que está bien seguro que ya está bien no hemos negado hemos dicho que de ahí nada que eso no es competencia nuestra que bastante margen tienen ya las eléctricas como para también que recaiga en la administración local ese gasto porque además os digo una cosa la tanta que tenemos presupuestaria y si nosotros invertimos en eso dejamos de cubrir otras necesidades esa es una realidad bueno pues plantean pero fijaros no plantean reducirle el IVA a estas familias de un 21% a un 4% por ejemplo y que hagan posible que estas familias puedan atender su obligación por ejemplo así que que sepáis que desde la Consejería de Igualdad y Políticas Sociales y esta humilde Secretaria General ha hecho alegaciones contundentes para que el tema se centre donde tiene que centrarse que es en el ámbito de la administración del Estado que es la que tiene la competencia en la regulación a nivel de eléctrica y con las comercializadoras por otra parte bueno poco más que quieren leer el real decreto porque merece la pena por lo que quieren que los servicios sociales comunitarios estemos al servicio de la área eléctrica que me contáis quieren que seáis vosotros los que digáis y reafirméis la situación de cada una de las personas que no se pueden que no puedan sufragar sus facturas de luz y que seamos nosotros los que en un momento determinado si hay un informe primero la carga que supone punto número uno y en segundo lugar que seamos nosotros a los que nos apunten porque ellos se lavan las manos ellos lo primero que dicen es esto los comunitarios han informado negativamente y por tanto le cortamos la luz ¿vale? y nos devuelven a nosotros el tema ¿eh? con lo cual que os quede plena tranquilidad de que tenemos conciencia de hasta donde vosotros podéis llegar y os tenemos que proteger como no puede ser de otra manera que cada uno asuma las responsabilidades que la normativa le atribuye ¿eh? que ya bastantes ventajas tiene tienen las comercializadoras pero vamos es un decreto que desde luego a los servicios sociales comunitarios del primer nivel nos lo sobrecarga sobremanera así que en este tema ya os digo que también estamos muy muy atentos ¿eh? muy atentos porque hemos hecho una estimación y en Andalucía a las entidades locales representarían en torno a 50 millones de euros a la vez yo creo que ya está bien ¿eh? ya está bien esto con los datos que tenemos ¿eh? de el Instituto Estadístico de Andalucía y de la Encuentra de Condiciones de Diversidad ¿vale? o sea que que me parece fortísimo y no estamos dispuestos a aceptar en esos términos esa palabra por eso digo que hemos hecho alegaciones muy muy duras alegaciones además que hemos no hemos alineado con otras comunidades autónomas o sea que no solamente estas alegaciones eh las hemos hecho nosotros pero también hemos reforzado con el posicionamiento de otras comunidades autónomas ¿eh? para no quedarnos solo en el planteamiento de estas alegaciones también o atribuye la ley la coordinación de los servicios de justicia fuerza y cuerpo de seguridad esto es fundamental claro y de hecho lo hace el día a día ¿no? la coordinación y el trabajo en red con los servicios sociales especializados con los equipos profesionales de los demás sistemas de protección social y con las entidades y asociaciones que están operando en vuestro territorio sobre todo organizaciones entidades sin ánimo de lucro ¿no? por tanto entendemos que los servicios sociales comunitarios son los que mejor hacéis el diagnóstico de las necesidades de la realidad social de vuestro territorio hacéis una evolución y analizáis el desarrollo y el impacto que están teniendo las medidas que se están llevando a cabo identificando las necesidades existentes y no solamente las necesidades en un ámbito más o menos de normalidad sino las que puedan surgir y las existentes ¿no? Hacéis la evaluación como os decía de los resultados evaluación que aquí yo creo que también tenemos que poner un poquito en la fe incorporar la perspectiva de género en la evaluación de los resultados que estamos ofreciendo y del impacto de los programas de intervención impacto de género impacto entre mujeres y hombres y debemos aplicar la perspectiva de género para facilitar el que no se perpetúen los roles de género sabéis que tenemos una brecha las mujeres son y yo lo digo por los datos objetivos que tenemos en cuanto a salario social por ejemplo las mujeres son las que más demanda porcentual y más beneficiaria de salario social en programas de intervención yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo en la inserción sociolaboral sabéis que las mujeres son las más castigadas por la crisis son las que mayoritariamente han perdido sus puestos de trabajo son las que Madrid ha penalizado en la ayuda en el entorno familiar que ha dejado sin cobertura a la seguridad social a un número importante de mujeres cuando dictaminó el decretazo en el año de 2011 que la han dejado sin protección de seguridad social a las personas que están cuidando en el entorno familiar a personas dependientes definitiva creemos importante también tenéis una función muy importante que es la organización y la gestión de las prestaciones garantizadas por el catálogo las que van a estar garantizadas y también las que van a aparecer como prestaciones condicionadas iniciáis el procedimiento para el reconocimiento de la situación de dependencia elaborando la propuesta del PIA también la propuesta individual de atención y también la propuesta de revisión del grado de dependencia hacéis intervención en el ámbito de la promoción de medidas de inclusión social laboral o educativa para vuestra población de referencia y algo también muy importante es las intervenciones que hacéis en el ámbito de los menores vosotros vosotros detectáis cuando tenemos familias que tienen menores y que están en riesgo y que hay que protegerlos en el tema de intervención y reunificación familiar vosotros deriváis a los equipos de tratamiento familiar detectáis situaciones de riego y planteáis desde un punto de vista de intervención un abordaje que evite estas situaciones de riego y que evite la derivación o que al final acaben en un sistema de protección que alejen a los menores de su entorno familiar vosotros también hacéis y tenéis las funciones de mediación comunitaria e intercultural resolviendo conflictos y promocionando el empoderamiento de las personas no me gusta la palabra empoderamiento pero la ley lo establece así ¿vale? y luego cualquiera otra atribuida o encomendada por la normativa vigente vosotros tenéis como servicios sociales un territorio un ámbito territorial de intervención y una población ¿no? unos centros que son considerados como la estructura administrativa técnica y física para el desarrollo de las prestaciones básicas de los servicios sociales comunitarios y que además se configura en el ámbito de las administraciones locales en el ayuntamiento y en las diputaciones provinciales el ámbito territorial la zona básica de servicios sociales sabéis que la ley ya no habla de unidades de trabajo zonas de trabajo sociales y no habla de zonas de trabajo sociales siendo el legislador y os digo por qué nosotros apostamos por los equipos interdisciplinarios apostamos por una atención integral centrada en la persona apostamos por equipos multidisciplinarios donde intervienen evidentemente el trabajador social tiene un peso y ahora os diré los datos que tenemos de número de trabajadores sociales que hay en Andalucía pero no podemos despeciar a los educadores sociales ¿verdad? ni a los psicólogos ¿vale? y es por eso que hablamos de zona básica de servicios sociales para precisamente ser coherentes ¿no? por otra parte la ley dice que cada zona debe disponer de un centro de servicios sociales y que dice que las condiciones tanto físicas como funcionales y de recursos humanos deben de responder a estándares de calidad me alegra mucho que en el programa de esta jornada hayáis podido disfrutar porque yo creo que es un paso importante y yo quiero felicitar a la Diputación Provincial por el acierto que ha tenido en estos momentos de programar una de las ponencias que os cuente que os hablen de primera mano de los estándares de calidad y que la Diputación Provincial haga una apuesta por la calidad de la ley sabe sabe dónde está la Diputación y hacia dónde tiene que tender los esfuerzos así que de verdad gracias por ayudarnos nosotros vamos a definir como digo la estrategia de calidad pero tenemos ya pasos previos han dado tenemos hay cuatro manuales de estándares no sé si Antonio Torre ayer o estuvo hablando el director de la agencia imagino que existo hablaría de los manuales de estándares de calidad concretamente el de los servicios sociales comunitarios creo que cuenta con 100 estándares de calidad y debe de ser nuestra guía y nuestro referente en cuanto a ir adecuando nuestro centro y nuestra manera de trabajar a conseguir el cumplimiento de estos estándares de calidad nosotros tenemos cuatro manuales ya queremos en este año definir otros dos más que son el manual de estándares de calidad que se refiere al proyecto de intervención social yo creo que esto nos va a ayudar cuando tengamos definido en base a unas normas de calidad y de acreditación el manual del proyecto de intervención social espero y deseo que sea una herramienta útil para todos vosotros vale y luego también el manual de estándares de calidad de las prestaciones económicas en nuestro sistema tiene un peso importante y tenemos tenemos que también definir manual de estándares de calidad voy a correr voy a correr voy a correr vale bueno a ver ya me ha puesto nerviosa bueno yo yo tengo que hablar hasta aquí ahora tengo ya ya vale 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 bueno no sé si queréis esto pero es que quiero seguir hablando un poquito más a ver si es que me queda lo más interesante a mí a ver quiero comentar vamos a ver equipos profesionales que es lo que dice la ley y que y por qué lo dice porque estamos nosotros convencidos de que los servicios sociales comunitarios tienen que ser empleados públicos y que un centro de servicios sociales comunitarios te habla de una ratio mínima y es que tiene que tener como mínimo un trabajador social un educador social y un psicólogo esto así de claro pero es más habla de la dirección de servicio del centro o sea es que es una ley muy extensa tiene muchos artículos y además dedica un capítulo importante y un a los profesionales tanto en el ámbito de la gestión por competencia del desarrollo profesional de los profesionales del plan de formación dirigido a los profesionales de la ratio de la coordinación que tiene que haber entre los diferentes niveles y de cómo tenemos que ir nivelando precisamente la ratio ¿no? ahora mismo os decía tenemos 30.472 personas trabajando en el nivel final 30.400 de ahí la ayuda a domicilio no se va a escapar ¿no? ayuda a domicilio conforma 27.033 personas pero es que estamos atendiendo la ayuda a domicilio a más de 64.000 personas que se dice pronto ¿eh? y estamos invirtiendo 372 millones de euros en ayuda a domicilio ¿eh? ¿está bien? ¿está bien? vale aparte tenemos trabajadores sociales 1.205 que tengamos censados que hablando de los comunitarios luego hay trabajadores sociales en el nivel especializado y en otros servicios tenemos educadores sociales 507 y 297 psicólogos estos son los últimos datos oficiales que tengo de que me habéis pasado desde las fichas de evaluación del plan concertado aparte tenemos 188 directores 80 coordinadores 338 personas de apoyo asesores jurídicos 9 4 mediadores 537 auxiliares administrativos 136 animadores 283 personas dedicadas a los servicios auxiliares y 119 de otras categorías nada más que los equipos también pero que no están dentro de estos 30.000 que os he dicho 30.400 en torno a 30.000 son los equipos de tratamiento familiar ahí tenemos 469 profesionales entre trabajadores sociales educadores sociales y psicólogos ¿vale? Profesional de referencia habéis leído la ley sabéis que es una novedad en relación a la anterior ley novedad que incorpora al profesional de referencia que define la ley cuáles son las funciones las competencias del profesional de referencia y que claramente deja explícito que los dictamen que puedan repercutir en una concesión de una prestación de un acceso a un recurso que procedan de otros profesionales a los que el profesional de referencia haya derivado son vinculados es decir aquí hemos tenido mucha concesión yo lo confieso porque bueno hay colectivos que legítimamente defienden que se le configure como profesional de referencia los educadores sociales los psicólogos pero nosotros siempre hemos tenido muy claro la fuerza que adquiere la coordinación y que tiene que tener la coordinación entre profesionales y hemos tenido muy claro que al igual que no se pone en cuestión que el referente en primaria salud es el médico ¿verdad? médico de familia y no es la enfermera o no es la auxiliar ¿vale? aquí es que estamos hablando de servicios sociales y es que el primero que tiene que hacer la valoración y tiene que hacer la propuesta de intervención es el trabajador social y esto lo hemos defendido a todos los niveles que hemos tenido que defenderlo y bueno ahí está de hecho no somos exclusivos tenemos nueve comunidades autónomas que asignan el rol del profesional de referencia al trabajador social que en sus leyes a nivel nacional tenemos cuatro comunidades autónomas que no tienen definido o sea hablan de profesional de referencia pero no asignan el rol y tenemos otras cuatro comunidades autónomas que no tienen en su legislación no hablan del profesional de referencia esta es la situación del derecho comparado en a nivel nacional ya me he puesto nerviosa ya estoy pasando que queréis conmigo esto lo quiero ya está el cronograma ya os lo he dicho deciros que el mapa de servicios sociales estamos ahora mismo definiendo el mapa que el día 22 tenemos una reunión con la Federación Andaluza de municipios y provincias que tendremos reunión con las entidades locales con representantes de las entidades locales y con diputaciones provinciales precisamente para mostrarles el nivel de desarrollo ahora mismo en Andalucía tenemos 243 no 249 zonas de trabajo social que vamos a intentar en la medida de lo posible que coincidan con el mapa sanitario pero no siempre va a ser posible y os digo por qué porque el mapa sanitario rompen los límites a nivel de distritos y de las provincias concretamente Sevilla Cádiz y Córdoba rompen estos límites y nosotros por nuestra propia naturaleza y por el papel que tienen y el peso que tienen las entidades locales no podemos romper esos límites concretamente 48 solamente de las 249 zonas de trabajo social coinciden con las zonas básicas de salud que las zonas básicas de salud son menos son 216 zonas básicas de salud en Granada tenemos 33 zonas básicas de salud y tenemos 29 zonas de trabajo social solamente en Granada coinciden 3 tendremos tendremos que verlo detenidamente pero ya os digo que estamos trabajando en el mapa porque el mapa es el que va a reflejar el despliegue del recurso el mapa es el que va a determinar la ratio por prestaciones primero las prestaciones en las diferentes zonas y en el área porque no hemos hablado del área pero la ley también define el área de servicios sociales que como mínimo tiene que tener el ámbito de la provincia ¿vale? como mínimo en Andalucía tiene que haber 8 áreas ahora mismo estamos poniendo al día poniendo al día todos los equipamientos que tenemos viendo la cobertura que tenemos el mapa debe de definir la proximidad de las diferentes prestaciones que se van a reflejar sobre todo las prestaciones garantizadas tienen que estar en el mapa los centros los servicios los equipamientos que tenemos de los diferentes niveles y el mapa tiene que definir la tasa de cobertura por población de cada una de la y la ratio de cada una de las prestaciones creerme que estamos trabajando se están definiendo y se está viendo las zonas básicas de servicios sociales que deben deben de tener en cuenta criterios demográficos geográficos de organización es muy importante de comunicación y criterios sociales también no podemos romper drásticamente la estructura que tenemos actualmente vamos a intentar dentro de lo que es el ámbito que tenemos vamos a intentar respetar al máximo los equipamientos que hay los evidentemente los profesionales y la estructura que tenemos respetando también las ratios mínimas mínimas que establece la ley por otra parte de la noche a la mañana y de hecho el País Vasco en el año 2012 definió por decreto su mapa de servicios sociales y planteó un mapa a desarrollar en cuatro años es lógico no podemos de la noche a la mañana dar un giro porque hay personas profesionales afectadas hay territorios hay entidades locales están las diputaciones que tienen mucho que aportar no hay que decir es un trabajo complicado porque además la ley establece que la población mínima de la zona básica de servicios sociales tienen que tener una población mínima de 20.000 habitantes y que sea la excepción la que confirme la regla pero os digo una cosa en Andalucía hay 55 zonas que tienen menos de 20.000 habitantes y ya daremos las vueltas para perder las mínimas posibilidades porque este sistema tiene que crecer y cuanto más zonas tengamos definidas más equipamientos tenemos más proximidad tenemos y mejor prestación de servicios de cara a la ciudadanía y la voluntad nuestra no es de crecer sino todo lo contrario si la situación económica no lo permite es ir creciendo en ofertas de servicios y en equipamiento yo creo que aquí las entidades locales nos van a dar la mano porque creo que es nuestra voluntad y las diputaciones provinciales yo ya me callo ya me callo ahora preguntar vosotros quería hablaros de las prestaciones garantizadas bueno que la ley marca por su naturaleza jurídica dos tipos de prestaciones una que son derechos subjetivos que son las prestaciones garantizadas que están en la ley en el artículo 42 de la ley están todas las prestaciones garantizadas que vosotros lleváis un puñado de ellas la gran mayoría se prestan a través de los comunitarios y luego prestaciones condicionadas que están sujetas al orden de prelación y a la disponibilidad que haya presupuestaria yo ya está ya está ahora continuo gracias